Hola a todo el mundo, bueno, ya están aquí los calendarios de Santoro Vegan de 2021. Es un calendario solidario, hay un montón de historias de habitantes, como la de Fresno. Él es Marius, bueno, ya le conocéis, Fonsi y Pepe en la contraportada, está muy chula la foto. Y luego, pues mira, hay un montón... ¡Uy, mira! Algarrobito. ¿Te acuerdas que Algarrobito vino contigo, Fresno? Está ahí detrás, Algarrobito, ahora mismo, pero no quiere venir para acá. Elena, hay un montón de historias. Madroño, ya le conocéis todos, un bebito. Ricky, que estamos ahí con cuidados, que se ha quedado ahí con diversidad funcional. Cheryl, Kejigo, ¿eh? Esto le conoces, ¿eh? Que le saludas muchas veces por ahí. Luego, bueno, el recate de los pollitos de la T4. Anita, que también la conocéis, qué guapa está. ¡Hola, Moiro! Y luego, a ver qué más tenemos por aquí, qué más, qué más tenemos por aquí. Hay un montón de historias. Una por cada mes. Baku. Bueno, Baku, si no la conocéis, ya la conoceréis. Es una pasada. Avellano, que también la conocéis. Una historia muy parecida a la suya. Viene de muy cerquita de dónde estaba él. Y, ¿quién más? ¿Quién más? Ya nos vamos acercando a tu mes. Carlota. Y, o, ¿quién es? ¿Quién es este Fresno? Y Fresno. En diciembre. Déjame meter un besito. Y, bueno, pues, comprando el calendario nos ayudas a seguir con nuestro trabajo de rescatar animales. Dales una segunda oportunidad a los cuidados que necesitan. Muchos son geriátricos, muchos son ancianos, muchos tienen problemas. Normalmente nos quedamos animales que están más mal que bien porque somos un refugio que cuidamos mucho a los habitantes y hacemos mucho esfuerzo en sus cuidados veterinarios y de salud. Y, nada, si lo compras nos ayudas a seguir salvando vidas y a que ellos sean muy felices.